Ahora nos acompaña en el estudio el politólogo José Antonio Peraza, presidente del Movimiento por Nicaragua y el exdiputado opositor José Palé, miembro del Frente Amplio por la Democracia, con quienes analizaremos el panorama político y electoral de cara a las elecciones municipales del próximo domingo. Muchas gracias por acompañarnos. Buenas noches. Buenas noches, encantado de estar acá. Son 153 municipios de los que los nicaragüenses tendrán que elegir autoridades el próximo domingo, doctor Palé. ¿Cree usted que esta es una elección competitiva? No, en absoluto. No puede ser competitiva porque no han sido las condiciones de igualdad ni en cuanto a medios empleados para hacer campaña. Ha sido una diferencia asombrosa a favor del partido del gobierno, abusando de todos los medios propiedad del Estado, de todos los recursos del Estado y los partidos que están participando o no han querido gastar o no han tenido recursos que emplear ha sido campaña muy pobre en condiciones de total desigualdad, por lo cual no se puede hablar en ningún momento de que estamos ante un proceso en que se den unas elecciones competitivas. José Antonio, hay más o menos entre unos 20 y 24 municipios que algunos analistas dicen que son, o que puede haber una elección competitiva porque son municipios considerados opositores. ¿Qué puede pasar? ¿Qué escenarios predes vos que pueda pasar en estos municipios? Mira, Carlos, yo he estado en Nueva Segovia, estuve hace como un par de meses y he estado hablando con personas que están en el área de lo que se llama Celaya Central y Huigalpa y una que otra persona de Matiguaz o Río Blanco. Son como las áreas donde yo te puedo decir que puede haber una participación importante, especialmente en Nueva Segovia, porque yo estuve reunido con casi todos los partidos políticos hace como unos dos meses y definitivamente en las estructuras de los partidos, no a la gente, en la estructura de los partidos había la voluntad de participar, incluso habían alianzas entre ellos. Yo creo que en esos municipios, que no puedo saber cuántos son, pero yo creo que en esos municipios sí va a haber, digamos, alguna competitividad. Te pongo un ejemplo, Ciudad Antigua, la gente estaba, San Dionisio, la gente estaba muy enardecida, deseosa de participar, pero fuera de esos lugares muy puntuales y uno que otro municipio ahí por el área de Huigalpa, lo que se llama Celaya Central, posiblemente haya movilización. Sé que en Ginoteca también hay un par, unos dos, tres municipios donde la gente tiene toda la intención de participar y de defender su voto. Eso lo sabremos el día domingo. Fuera de esos lugares muy particulares que es porque los liberales son muy fuertes o porque hay una cantidad de contras importantes, yo creo que en la mayoría de los municipios del país la gente no va a salir a votar. Por lo menos eso es lo que me dice a mí la gente y las personas con las que he conversado de diferentes signos. Pero en estos municipios que son considerados opositores, doctor Palé, ¿qué garantías hay de que aunque la gente vote en contra del Frente Sandinista ese voto cuente? Ninguna garantía, te diría yo. El Frente Sandinista ha tomado todas las previdencias para tomar control de todas las estructuras electorales. No se han limitado, no han detenido y no ha importado que la OEA se dé cuenta, que el mundo se dé cuenta, han ejercido todos los mecanismos tradicionales que se han agenciado en otros procesos electorales para que ese control no se les escape. Ellos van a contar los votos, ellos van a manejar la votación a su antojo, vamos a ver todos los mismos mecanismos de fraude que se han empleado en ocasiones anteriores y definitivamente las expectativas que puedan tener en estos veintitantos municipios, que para muchos es pelear su seguridad, es pelear su modo de vivir. Ven la alcaldía como una defensa para su vida y para su propia seguridad. Entonces por eso es que están abocados a defender a esa alcaldía o tratar de recuperarla porque fueron privados a través de fraudes en elecciones previas. Pero el control es del frente y al final el frente sandinista es el que va a decidir qué victoria reconoce y cuál de nuevo se ve sometida a esa población a un fraude con riego en algunos de esos casos, como vimos el día de ayer en San Dionisio, de que la gente se levante, proteste y se manifieste en contra de esa decisión de robarle su derecho a decidir. ¿Crees que la apuesta del frente sandinista, José Antonio, es mantener sus 134 alcaldías o piensan adjudicarse más de las que tienen ahora? Mira, lo único que yo te puedo decir es que yo no veo al frente sandinista adjudicándose menos de esas 134. posiblemente aspiren a eso y un poco más. Pero de alguna manera ellos necesitan ver alguna legitimidad en el proceso y yo estoy seguro que o van a permitir en algunos municipios que gane la oposición o en algunos casos posiblemente asignen alcaldías a partidos que hemos llamado de alguna manera satélite. Está por verse. Solo quiero decirte lo siguiente. Yo estuve el viernes pasado en Matagalpa y estuve hablando con personas de varios partidos políticos, de partidos digamos que son grandes para no decir nombres. Y ellos me reflejaron de que ellos le habían dicho, yo no puedo asegurarlo, pero ellos me dijeron que le habían dicho a la OEA, que ya estaba en ese momento en Matagalpa, las deficiencias que tenía el sistema y digamos donde ellos veían que podía darse, alterarse la voluntad popular. Supuestamente la OEA tomó nota, ¿verdad? Entonces yo esperaría que la OEA como organismo de observación pues tome en cuenta todas esas observaciones que me dijeron, incluso personas que iban de concejales que ya habían hecho con la OEA. Más adelante vamos a hablar del tema de la OEA, pero hablemos ahora de la participación de la población en estas elecciones. El FAD del año pasado para las elecciones presidenciales a eso de las 9 de la noche ya había dado un comunicado, un primer comunicado en el que decía que el triunfo había sido de la abstención. ¿Cree usted que en estas elecciones se va a dar el mismo panorama? ¿Va a aumentar la abstención o disminuye la abstención y aumenta la participación de la población? En la zona del Pacífico y en los cascos urbanos, pues en las ciudades más grandes, nosotros estamos esperando por los análisis que hemos hecho una abstención muy alta. igual o incluso superior a la presidencial, pues del 2016. Estamos montando el FAD, un operativo de monitoreo a través de una observación ciudadana muy amplia. En la gran mayoría de los municipios del país vamos a estar recibiendo información y vamos a estar en capacidad de procesar el primer informe, esperamos, a las 8 de la noche con una evaluación de la realidad de lo que aconteció en ese día del 5 de noviembre. José Antonio, ¿y vos que has hecho sistemáticamente análisis de los procesos electorales anteriores y aunque recientemente me explicabas de que en esta ocasión no hay suficientes datos? No se puede. ¿Cómo? ¿Qué prevés? ¿Crees que va a haber una abstención similar al año pasado? Pues yo te puedo decir lo que pasó el año pasado, ¿no? El año pasado, supuestamente el Consejo era un padrón de 5 millones, votó, estoy hablando en números cerrados, ¿verdad? Había un padrón de 5 millones, votó 2 millones y medio, teóricamente votó la mitad de la población, ¿verdad? Porque el Consejo reporta una participación de 2 millones y medio de personas. Cuando yo tengo un modelo que yo hago, manejo, ¿no? Donde meto datos por aquí y por acá, no tienen carácter científico, pero es una forma de modular la realidad que pudo haber sucedido, a mí me aparece de que debe haber habido un millón de personas menos que votaron a pesar de que el Consejo reporta 2 millones y medio. Entonces, cuando yo hago ese análisis, que ya te digo, no tiene carácter científico porque no tenemos los datos, pero sí modula muy bien la realidad, a mí me dio que la abstención debe haber sido alrededor del 67%, usando la metodología del Consejo. O sea, ni siquiera usando otra metodología, utilizando la del Consejo. Como ahora se ha variado el padrón, porque ya no son 5 millones, a veces dicen que son 3 millones 800 mil, independiente cuál sea la posición, digamos, el punto de referencia que usen del padrón, según lo que yo he platicado con la gente, los diferentes tipos de personas que yo he evaluado, a mí me aparece una abstención, por lo menos en el área, en el área, igual que dijo el doctor, en el área, digamos, urbana y pacífica, igual o un poco mayor que lo que se dio en el 2016. Como te digo, si yo tuviera los datos oficiales, junta por junta, yo casi te podría decir más o menos cómo puede, cómo creería yo que se podría dar ese resultado, pero desgraciadamente el Consejo no da. Yo escuché a doña Kitty Monterrey, creo que fue el día de ayer en el... De Ciudadanos por la Libertad. De Ciudadanos por la Libertad, diciendo que ellos le habían pedido a la OEA, como garantía del proceso, que publicaran los resultados junta por junta. Yo creo que esa debe ser una demanda de cualquier partido que se publiquen los resultados junta por junta, para poder saber qué es lo que, en teoría, debe haber sucedido. Doctor, ¿usted no cree que esta gran abstención que hubo en las elecciones de 2016 tomó por sorpresa al Frente Sandinista el año pasado? ¿Puede ser que este año se estén preparando o ya tengan preparado un escenario ante una posible abstención también? Así es, las tomó por sorpresa porque la abstención cruzó a todos los partidos políticos, incluso al partido Frente Sandinista. No distinguió entre liberales, conservadores y sandinistas. Pues gran parte de su electorado tradicional no llegó a votar en el 2016. Se espera que suceda lo mismo en estas elecciones municipales y desde luego el Frente se ha venido preparando. Todas las manipulaciones del padrón electoral que se han dado, lo incrementan, lo reducen, lo vuelven a incrementar. La reforma electoral del 196, los cambios en las normativas, el último invento de que se pueden trasladar boletas de un centro de votación a otro centro de votación, de una junta de receptoras de votos a otra junta de receptoras de votos, o en un centro de votación donde hay cinco o seis juntas de receptoras de votos, dejarlo en una sola, indica que la preocupación del Frente es la foto. Que la foto que se le tomó por toda la ciudadanía y se publicó nacional e internacionalmente de los juntas de receptoras de los centros de votación vacío, es su preocupación para que falsear esa realidad y a través de esos mecanismos de alteración, de manejo del padrón, poner más gente a votar en junta de receptoras de votos sin que eso refleje que esa es la realidad de que estaríamos frente a una votación masiva, sino todo lo contrario. Hablemos entonces del papel de la OEA. ¿Crees que tienen ellos las suficientes garantías para hacer una observación profunda o la OEA se puede limitar simple y sencillamente a hacer un informe de incidencia? Bueno, yo creo que tendría que esperar el informe. Desde el punto de vista técnico y teórico, la OEA, yo tengo el último comunicado de la OEA, dice que más o menos la misión está compuesta por 60 personas, más otros que se van a integrar, pero básicamente está hablando de 60 personas. Estamos claros de que la OEA no puede estar en las, no sé, ya ni sé cuántas juntas son, digamos que fueran 14.500, digamos, porque las han subido, las han bajado y yo ya no sé cuántas son. Supongamos que fuera lo tradicional, digamos que son 15.000, es imposible que la OEA esté en cada uno de esos, por eso siempre se le recomiendo a la OEA, apóyese por la observación nacional que tiene esa capacidad y puede rendir, digamos, informes para que la OEA tenga más visión de lo que está sucediendo. Desde el punto de vista técnico, si la OEA está conectada con los partidos políticos, con la sociedad civil y se pueden trasladar, digamos, las denuncias, la OEA tendría la capacidad tal vez de no ver todas las incidencias, pero por lo menos verlas más significativas. Yo esperaría que la OEA dé un informe que refleje no sólo lo que va a pasar el 5 de noviembre, o sea, la apertura, el cierre y el escrutinio de la Junta, sino todo el proceso electoral que viene con deficiencias, no de hoy, sino desde el 2008. Entonces yo lo que esperaría es que la OEA retome su informe del 2011, que vea qué es lo que se ha cambiado y que además de eso me refleje cómo fue el proceso antes del día de la votación y qué sucedió después, o sea, en el momento del escrutinio. Hoy decía Alfredo Gutiérrez, porque yo lo escuché en la radio, no sé si fue en la televisión, perdón, candidato alcalde por el PLC, decía que en Muelle de los Bueyes una junta receptora la habían movido 50 kilómetros. ¿Quién va a ir a votar a una junta que te la mueven en el campo 50 kilómetros? Nadie. Pero sabemos cuántas son, no sabemos si son una, si son 10, si son 20, porque las ubicaciones, el padrón electoral, por lo menos los ciudadanos lo desconocemos, no sé si los partidos políticos lo saben. ¿Cree usted, doctor Palé, que Wilfredo Penco, que es el jefe de la misión de observación de la OEA, estaría dispuesto a criticar un proceso viciado donde, como se ha advertido, puede haber o habría posibilidades de fraude? Tengo mis dudas, porque objetivamente con una misión limitada de solo de 60 observadores y tardía. O sea, ya cuando llegó, ya todo el fraude estaba construido, todos los mecanismos tradicionales del orteguismo estaban ya en marcha, ya desarrollados, entonces muy poco lo que ellos pueden desarrollar. Y Penco vino, ahí nomasito se volvió a ir, recién apenas vino. Entonces objetivamente su capacidad de hacer una observación de calidad es muy limitada. ¿Debieron, como dijo José Antonio, apoyarse en la sociedad civil, en las observaciones nacionales hasta hoy? Yo he preguntado y no ha habido ningún contacto de la misión de la OEA con panorama electoral, con ética y transparencia fundamentalmente, con otras OERG que manejan el tema. Desde luego nosotros estamos excluidos como Frente Amplio por la Democracia desde que se fueron por mandato de Ortega, que negó que nos recibieran, pues no tenemos ninguna expectativa de tener ningún contacto en Nicaragua. Nosotros seguimos informando a la OEA, pero lo hacemos directamente a Washington. Pero ese apoyo de información, no es que le vayan a hacer la observación nacional del trabajo a la OEA, pero sí es valiosa la información que ellos reciben y que le pueden tragar y le sean útiles. Pero no ha habido oportunidad de que opere ese mecanismo de cooperación tan necesario en una circunstancia con una misión tan pequeña y tardía. ¿Cómo quedaría la OEA si al final termina avalando un proceso que ha sido criticado por viciados? Mira, Carlos, nosotros como Movimiento por Nicaragua emitimos la semana pasada un comunicado bien claro. Nosotros queremos que la OEA haga su trabajo, pero le demandamos a la OEA que se apegue a la normativa de la misma OEA que está claramente especificada en la Carta Democrática Interamericana, principalmente en los artículos 23, 24 y 25, si no recuerdo mal, donde está definido cómo debe comportarse una misión de observación. Tomando en cuenta lo que dice el doctor Palé, la OEA firmante de un acuerdo que hay en las Naciones Unidas que firman casi todos los organismos de observación del mundo, que firmante la OEA, donde se dice exclusivamente que una misión de observación se debe reunir con todos los participantes, los que quieren participar, los que no quieren participar, los que fueron excluidos, los que se excluyeron por sí solos. En otras palabras, no hay ninguna justificación desde el punto de vista normativo para que la OEA se reúna con toditos los grupos. Entonces, volviendo a lo que dijo el Movimiento por Nicaragua y que yo personalmente comparto, nosotros le demandamos a la OEA que se apegue a su normativa y por lo tanto debe reunirse con todos los grupos, debe escuchar a todos los grupos, debe recoger todas las incidencias que yo sé que ya ha estado recibiendo y por tanto yo esperaría un informe como mínimo como el que se dio en el 2011. Como mínimo. Tomando en cuenta que el deterioro del sistema electoral aún es peor en este momento. Entonces, como mínimo, yo espero que el informe que me reporte la OEA sea parecido o por lo menos un poco más duro que el del 2011 porque uno no puede valorar el proceso electoral nicaragüense solo por lo que va a pasar el 5 de noviembre. Muchas gracias José Antonio y muchas gracias Doctor Palé por estar con nosotros acá en el programa. Gracias a vos. Los invito a que sigan este domingo la cobertura especial de las elecciones municipales en confidencial.com.ni. Gracias por ver este video. Si les interesa conocer más sobre el periodismo independiente que realizamos, los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana, esta noche y confidencial.